En ejercicio, buenas tardes compañeras y compañeros. El día de hoy nos convoca la discusión de uno de los temas de mayor interés nacional y al que pocas veces la opinión pública y los distintos sectores políticos, económicos y sociales del país le prestamos la importancia que merece. En momentos donde resulta más necesario que nunca ejercer nuestras responsabilidades constitucionales con estricto apego a la responsabilidad con la hacienda pública, esta discusión parlamentaria resulta aún más relevante para la estabilidad y el desarrollo nacional. Me refiere desde luego a la discusión del presupuesto de la República para el próximo año y específicamente a las prioridades en materia de inversión social que demarcó el Poder Ejecutivo. Si hacemos una revisión exhaustiva del presupuesto, encontramos que el gasto social del Gobierno Central viene en franco deterioro y para el presupuesto de la República del 2020, el Poder Ejecutivo nos propone un proyecto en donde la inversión social cae como proporción del PIB, entre el 2018 y el 2020, a pesar de que los montos nominales crecen, los recursos destinados a inversión social, lo que comúnmente se conoce como el gasto social, perdieron en conjunto 0.8 puntos porcentuales del PIB. Todos los tipos de gasto social se redujeron como proporción del PIB con excepción de vivienda. La educación perdió en tan solo los últimos tres años 0.6 puntos porcentuales del PIB. Protección social 0.14 puntos porcentuales del PIB. Salud 0.04 puntos porcentuales del PIB. Y servicios recreativos, deportivos y culturales, otros 0.2 puntos porcentuales. El único que mantiene un crecimiento en relación con la expectativa de producción nacional es el gasto en vivienda y servicios comunitarios, que crece al menos 0.02 puntos porcentuales del PIB. Estamos hablando de nuestra niñez y de nuestros adolescentes, de los costarricenses que acceden diariamente a nuestros servicios de salud, o cómo el gobierno va a abrir esos espacios para una sana convivencia, que venga a promover el deporte y los estilos de una vida saludable. Yo no sé si estamos hablando del mismo tema, pero esto es calidad de vida. Compañeras y compañeros, especialmente a los medios de comunicación y a las personas que nos escuchan fuera de la Asamblea Legislativa, escudriñemos este dato para ver dónde están siendo rebajados estos montos y dónde se muestran claramente las prioridades de la actual administración. Llama la atención que instituciones como los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, el PANI, las Asociaciones de Desarrollo Integral y la Junta de Educación y Administración ven reducidas las transferencias desde el gobierno central. Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación están viendo reducidas su transferencia en un 28% con respecto al año actual. Esto representa una absoluta contradicción. Justo cuando hemos tenido un 2019 en el que hemos tocado la gloria en el deporte, con una participación absolutamente plausible en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. ¿Quiénes no se sintieron orgullosos al ver brotar a Andrea Vargas obteniendo una medalla de oro en estas participaciones? Todos, estoy segura que absolutamente todos nos sentimos orgullosos. Y queremos que Andrea sea un ejemplo y que se replique. Queremos más a Andreas que vengan a representar al país en estas competencias. Pero si no invertimos en el deporte, no podemos esperar resultados distintos. Otro ejemplo lo representa el PANI, cuyo presupuesto fue rebajado en un 22%, luego de haber sido incrementado tras una sentencia constitucional en más de un 20% entre el 2018 y el 2019. Esto evidencia una enorme incapacidad de gestión y de ejecución presupuestaria que justificó el Ministerio de Hacienda la reducción de los recursos sin ninguna valoración real de la necesidad o no de esos recursos. ¿Y cuántos de estos están llegando de una forma directa y verdadera a la población objetivo? Mientras esta reducción se plantea, tenemos frente a nosotros las historias de menores de edad que se despiertan todas las mañanas en riesgo de una agresión física o de otra índole. Casos que han sido catalogados como prioridad 1, que por el riesgo que representan no están siendo lastimosamente atendidos porque hay una falta de capacidad institucional. O de oficinas regionales que no tienen el personal necesario para dar cobertura a una demanda de casos crecientes y cuyas denuncias han formulado sus propios trabajadores. Todos estos temas los hemos visto y analizado en la Comisión de Juventud Niñas y Adolescencia, la cual presido, y también los compañeros en control de ingreso y gasto público la están analizando. Ante ello, no puedo pasar por alto la preocupación que me genera la situación financiera y presupuestaria en el PANI, el ente rector de las políticas atinentes a la niñez y adolescencia de Costa Rica. Pero además, las asociaciones de desarrollo integral también han sido víctimas de una mala planificación presupuestaria, pues entre el 2018 y el 2019 no hubo incremento en transferencias. Incluso para el próximo año, la transferencia decrece un 5%. Algo que sí debo reconocer y me satisface es el crecimiento que ha tenido el Patronato Nacional de Rehabilitación, que alcanza a restituir la reducción de la cual fue objetivo en el 2019 respecto de lo transferido al 2018. Sin embargo, no nos engañemos, no se nota prioridad en esta Administración Alvarado que está en los temas de protección social. Mientras estamos viendo que organizaciones como el Patronato Nacional de Ciegos o el Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores tienen cero incremento para el 2020. El Centro de Cine tiene un aumento de un 24% respecto al 2019. Hemos tenido un amplio debate sobre las proyecciones de crecimiento demográfico de nuestra población adulta mayor y cómo el país debe prepararse para ofrecer una atención oportuna y de calidad a cada uno de ellos. Sin embargo, el estancamiento presupuestario en este tema me preocupa porque no corresponde a la visión sobre la cual hemos debatido y que indica que nuestro país debe avanzar con acciones concretas en el aseguramiento de sus derechos. Hemos sido un país privilegiado y hermoso por nuestra persistente obra a favor de los menos favorecidos y de las personas más vulnerables. Ese es el corazón de nuestro Estado de Derecho. Ese es el cuidado que ha hecho un país estable. Ese es el centro de nuestro pacto fundacional como sociedad. El Estado debe ser el principal instrumento para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores, de nuestra niñez, de nuestras mujeres jefas de hogar, de nuestra juventud pujante, de las personas que tienen que hacer un esfuerzo doble por su condición de discapacidad. En fin, aquello que nos hace ser justos y equitativos como seres humanos. Los recursos financieros que proveemos todos los costarricenses para el Estado deben ser utilizados de la mejor forma posible. Tienen que ser recursos que den resultados concretos, que favorezcan a las personas a quienes están dirigidos y que impacten en el largo plazo el desarrollo nacional. Pero aún más importante es el gasto social, lo que conocemos como inversión en nuestra gente, en nuestra población, en nuestros conciudadanos. Este gasto claramente no se ha administrado con la responsabilidad que ellos necesitan, con la transparencia que ellos piden, con el orden y la disciplina que ellos requieren. Y para eso estamos acá, para vigilar que esto se vaya corrigiendo y que desde acá hagamos nuestra labor para que este sentido de solidaridad se vea plasmado en la gestión financiera del Estado. Por eso, aprobamos las normas de ejecución presupuestaria, porque vienen a ordenar la casa, para que así se dé un uso mucho más eficiente de los recursos en favor de los menos favorecidos. ¿Qué análisis de prioridad se realizó? Si es que acaso lo hubo. Obviamente sabemos la importancia que debemos dar como país a la industria nacional de cine, pero no podemos descuidar áreas de acción que son vitales para la población vulnerable, ya sea por su condición de discapacidad o por su nivel de ingreso. Recordemos que de los 4,7 billones de colones destinados a gasto social, un 63% son transferencias, es decir, un total de 2,95 billones de colones y la gran mayoría de estas son transferencias corrientes, que vienen a representar un 93% del total de lo transferido para realizar desarrollo social en órganos de la administración pública y organizaciones sociales y comunales de las más diversas índoles. Sin embargo, si de este monto se excluye el aporte estatal a la Caja Costarricense del Seguro Social, que son recursos ineludibles y destinados automáticamente, los recursos reducen significativamente de 4,7 billones a 2,9 billones, de los cuales únicamente 1,47 billones de colones se refieren al pago de gasto operativo de las instituciones del sector social del gobierno central. En este sector, el gobierno central tiene un gasto especialmente en dos grandes rubros. Uno, remuneraciones, que está en primer lugar, con un 36% de lo presupuestado, es decir, 1,66 billones de colones. Y en segundo lugar, que es el rubro más grande, que se refiere a transferencias corrientes y de capital de diferentes tipos, representa un 58% del total presupuestado. Es decir, del 94% de lo presupuestado en materia de desarrollo social desde el gobierno central, se va en salarios y en transferencias, sin contar los recursos que se ejecutan en otras instituciones públicas, muchas de las cuales se nutren de esos recursos del presupuesto de la República. Veamos la importancia que tiene entonces que pongamos atención a las transferencias realizadas, más allá de las relativas a pensiones y seguridad social, de los funcionarios del gobierno central del sector social, pues esto implica una enorme erogación de recursos, sin que se puedan contabilizar claramente los resultados obtenidos. Y es aquí, costarricenses, donde quiero hacer particular hincapié. La importancia de este seguimiento llevó a los compañeros de la Fracción de Liberación Nacional en la Comisión de Asuntos Hacendarios a proponer a este plenario la adopción de una norma presupuestaria para garantizar que los jerarcas institucionales tengan una idea de lo transferido, sus resultados, el costo-beneficio de tal transferencia y los aportes al desarrollo real de las personas que son la población objetivo de todos los programas sociales. Diputada Corrales. Gracias, señora Presidenta. Aquí lo que surge es una pregunta. ¿Quiénes son los receptores de la mayor cantidad de recursos destinados a la política social según la clasificación funcional que hace el Ministerio de Hacienda en el presupuesto de la República? Y es que al hacer un estudio detallado del presupuesto y su comportamiento en el tiempo, es posible notar que el FES, la Junta de Educación y Administración, FODESAF, el IMAS, el PANI y la UTN son los principales receptores de estas transferencias. Por ejemplo, en el caso del FES, el crecimiento promedio que ha registrado en los últimos seis años es de un 4%, que debe generar ineludiblemente un aumento en la cobertura, especialmente hacia las poblaciones menos favorecidas por la educación superior, y en la calidad de los servicios prestados con mayor inversión en infraestructura y equipamiento. Por eso, no es de recibo que las universidades acumulen superávits que oscilan los 167 mil millones de colones, equivalente a una tercera parte de lo estimado en la reforma fiscal. De hecho, del total de transferencias que se realiza a las entidades que desarrollan política pública, eliminando así las transferencias relativas a la Caja Costarricense del Seguro Social, el 93% se le entrega a las universidades, a la Junta de Educación y Administración, a FODESAF, al Instituto Mixto de Ayuda Social, al Patronato Nacional de la Infancia y a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición, CENCINAI. Programas e instituciones vitales y de enorme importancia, pero que registran importantes sobrantes y subejecuciones, que pasan a engrosar los recursos de superávit, impidiendo que estos lleguen finalmente al destino que les corresponde. Ya lo hemos denunciado con los cientos de casos de escuelas y colegios en todo el país que sufren el rezago en infraestructura educativa por esa misma incapacidad de gestión que hay dentro del MEP. Niños que se ven expuestos todos los días a recibir lecciones en condiciones deplorables, en gimnasios, en salones comunales, en instituciones con goteras o bajo las condiciones climáticas que no van a venir a facilitar en nada el proceso de enseñanza. Esto sin contar con las juntas administrativas y de educación, el resto de las instituciones que nombré tienen un superávit total de 242.985 millones de colones, de los cuales 105.000 millones se reflejan a superávit libre. Es decir, un 43% del total está dejado sin ejecutar. En el caso de las juntas administrativas y de educación que tanta responsabilidad tienen en torno a la prestación de servicios educativos, al día de ayer contaban con 131 mil millones en saldos acumulados de caja única. Recursos que no se han ejecutado, a pesar de las enormes necesidades de infraestructura educativa que tenemos por todo el país. A pesar de estas y otras debilidades, nuestra fracción está avalando este presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, con todas sus falencias, porque estamos garantizando que se ha blindado con una serie de normas presupuestarias que buscan ir avanzando en la mejora de la presupuestación y de la ejecución de los recursos que todos los costarricenses, especialmente los más vulnerables, necesitamos para salir adelante como país. Esta es una muestra más de una oposición responsable, que tiene muy claro lo que le conviene al país y que al mismo tiempo tiene una clara intención de que el Gobierno de la República responda ante las necesidades sociales de la población costarricense. Es mucho lo que debemos trabajar de manera conjunta para garantizarle a nuestro país y especialmente a los sectores menos favorecidos de la población, responsabilidad con la hacienda pública, priorización en programas con gran impacto social, mejoras en la gestión y administración de los dineros públicos de todas y todos los costarricenses que lo aportamos con nuestro esfuerzo. No podemos permitirnos en ninguna circunstancia, y menos aún en la actual coyuntura económica, una mala administración y ejecución de recursos públicos con especial atención al sector social. Las buenas y las malas decisiones que se tomen en estos rubros impactan directamente en el bienestar de la población actual y futura. Estamos hablando de nuestros niños y jóvenes, nuestros adultos mayores, nuestras personas con discapacidad. Una vez más, compañeras y compañeros, los invito a que sumemos esfuerzos y voluntades, porque esta gran nave en la que viajamos todos requiere lo mejor de nuestro trabajo. Muchas gracias, señora Presidenta.